Uno de los barrios del Cantón Joya de los Hachas sin servicio de alcantarillado. Se trata del barrio Vallehermoso que con sus directivos al parecer ya viene años en esta gestión, pero hasta la actualidad no se ha dado respuesta ni se ha tomado en cuenta esta necesidad. Hemos presentado el oficio pertinente para que nos completen a todo el barrio el servicio de agua potable. Y también hemos presentado el documento pertinente pidiendo a la alcaldía una casa-taller, ya que aquí en el barrio no tenemos una casa-taller para hacer las reuniones, eventos sociales, eventos culturales. A pesar de estar cerca al poblado del Cantón Joya de los Hachas, dicen que es uno de los barrios más olvidados de la ciudad, que no ha sido atendido como debería en algunos aspectos y sobre todo los servicios. El alcantarillado de aguas lluvias, aguas hervidas, aceras y bordillos, eso se está gestionando, pero en esta administración del doctor Luis Cordones, lamentablemente no se dio esa obra de gran trascendencia para nuestro barrio. Tenemos ahora la obligación de seguir presionando a la nueva alcaldesa, a la ingeniera Lissé Dinojosa, para que nos dé ese servicio que es de suma importancia para nuestro sector y nuestro barrio. Sí, la casa-taller ya estoy gestionando hace dos años atrás, como digo, el proyecto está realizado, pero por el dinero que falta en esta administración del señor doctor Luis Cordones. Otra de las necesidades es la casa-taller, propia para reuniones del barrio, y este proyecto ya se encuentra presentado, únicamente esperan el presupuesto que tampoco al parecer ha sido destinado y siguen esperando ahora a las nuevas autoridades que están en esta nueva administración. La casa-taller está evaluada más o menos por 73 mil dólares y pues no me, el alcalde me supo decir que no hay el presupuesto, no hay el dinero para ejecutar esa obra. La casa-taller tiene una dimensión de 18 metros de largo por 12 metros de ancho, en donde viene incluido baños de hombres, baños de mujer, una cocina y la sala también de lo que es de reuniones. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVNet Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!